Es mediodía del miércoles primero de septiembre y esto es lo más relevante sobre COVID-19. Un estudio del University College de Londres y Public Health England arrojó que casi un tercio de los adolescentes que se enfermaron de COVID-19 experimentan síntomas tres meses después de su diagnóstico. Los niños de 11 a 17 años reportaron síntomas persistentes como fatiga y dificultad para respirar, según hallazgos que se dieron a conocer en una prepublicación. Los científicos recabaron datos de unas 7.000 respuestas a un cuestionario de las que seleccionaron a jóvenes evaluados entre enero y marzo. Según los primeros datos de un estudio en Israel, una tercera dosis de la vacuna contra COVID de Pfizer y BioNTech proporciona protección adicional contra el coronavirus durante un brote de la variante Delta. Autoridades israelíes comenzaron a administrar refuerzos gradualmente a mediados de julio y las personas que recibieron la dosis adicional tuvieron entre 48 y 68% menos riesgo de infección entre una semana y 13 días después de la administración. Su protección aumentó con el tiempo, con una reducción del 70 al 84% del riesgo de dar positivo entre dos semanas y 20 días después de recibir la tercera dosis. Adalberto Álvarez, uno de los más importantes exponentes del son cubano, falleció el miércoles de complicaciones de COVID-19 a los 72 años. La empresa de grabaciones y ediciones musicales informó que el llamado Caballero del Son murió por una disfunción múltiple de órganos provocada por las complicaciones de una neumonía derivada del nuevo coronavirus. Desde la semana pasada se sabía de la hospitalización del compositor, arreglista y director de orquesta de Cuba, que tiene más de 650.000 contagios y 6.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Reino Unido ofrecerá una tercera dosis de vacunas a personas mayores de 12 años con sistemas inmunológicos debilitados, en atención a una recomendación de los asesores de salud del gobierno inglés. Personas con leucemia, VIH, trasplantes recientes y otras condiciones de inmunosupresión al momento de que iniciaron su esquema de vacunación recibirán la dosis adicional. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización sigue deliberando los beneficios de extender esta medida a la población británica en general. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.